Hoy es el gran mar, estamos aquí en el altar, yo no sabía nuestra mar, hoy es nuestra vida. Estamos aquí en tu altar, yo sabía nuestro amor, bendice nuestro Señor, bendice nuestro amor. Estamos aquí en tu altar, yo sabía nuestro amor, bendice nuestro amor. Estamos aquí en tu altar. 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 Estamos aquí en tu altar.